Voy dando la bienvenida a este ciclo de charlas de Wikimedia Argentina. Como ustedes saben, este ciclo se llama Crear, Compartir, Conectar. Conversaciones sobre cultura en clave digital. Bueno, comentarles que este es el primer encuentro de cuatro encuentros en donde vamos a estar dialogando con referentes culturales locales e internacionales. Como les comentaba, Argentina, bueno, en nuestro caso sería lo local, México y Chile. Acerca de prácticas y de experiencias que surgieron o que se reconfiguraron durante el aislamiento por COVID-19. Aislamiento que en algunos lugares dura un poco más, en otros un poco menos, con sus particularidades, y seguramente un poco de eso también va a dar de qué hablar en esta charla. Antes de iniciar, me gustaría contarles igual brevemente cómo es la dinámica del encuentro. Bueno, en primer lugar, esto está siendo transmitido por YouTube. Es decir, que el que de repente se tiene que ir un poco antes, no hay problema, lo va a poder ver después. Los intercambios también van a ser grabados, también les aviso por las dudas. Bueno, tenemos cuatro panelistas, y que van a estar compartiendo proyectos y experiencias durante aproximadamente una hora. Durante este tiempo, salgo quienes van a estar exponiendo, el resto vamos a estar silenciados para evitar ruidos molestos o interrupciones, y vamos a usar el chat, como ya lo están haciendo, para saludarnos, para hacer comentarios u observaciones. También van a poder hacer preguntas. Lo ideal es que primero utilicemos el chat para hacer las preguntas, pero finalizar las exposiciones, mi idea es poder habilitar el micrófono de las personas que hicieron esas preguntas, para poder darle un espacio para explayarse un poco más, para ejemplificar o para explicarse un poco más, de repente ejemplificar con algún caso propio. Es un poco la idea, generar un espacio de intercambio un poco más fluido, o un poco más cercano, y olvidándonos también, o tratando de que esto de la frialdad de las pantallas no se note tanto, que ya nos viene acompañando hace varios meses. Y bueno, también comentarles si es posible, cuando hagan las preguntas, indiquen a quiénes están dirigidas, o bueno, si son dirigidas a todos y todas, también bienvenidos los y las expositores y expositores, de intervenir, de contestar, de sumarse a responder las preguntas. Eso es lo que nos va a hacer el encuentro más dinámico y entretenido también. Ahora vamos a algunas breves presentaciones. Primero presentarles a Wikimedia Argentina, ya que seguramente muchos no nos conocen. Wikimedia Argentina somos el capítulo local de la Fundación Wikimedia, que representa el trabajo con los proyectos Wikimedia, tanto en ámbitos educativos, culturales, y también a nivel comunidad. En mi caso, yo soy Angie Ferbellera, llevo adelante el programa de Cultura y Conocimiento Abierto, dentro de Wikimedia Argentina. También está en esta charla mi compañero, Mauricio Genta, que está a cargo del proyecto de digitalización. Básicamente nosotros trabajamos desde Cultura, junto a muchos espacios culturales, articulando con los proyectos Wikimedia, siendo el más conocido seguramente por todos y todas Wikipedia, pero hay otros proyectos. Y nuestra finalidad, compartido también con las instituciones culturales, es preservar, difundir, y volver más accesible el patrimonio argentino. De la misma manera lo hacen otros capítulos de la región, como lo son México y Chile, que justamente se sumaron a organizar con nosotros este ciclo de charlas, así que aprovecho para darles un especial agradecimiento a Patricia, a Agustín, a Carmen, y a todo el resto del equipo, tanto de Chile como de México, un gran agradecimiento acá desde Argentina. Así que bueno, ya habiendo introducido a todos nosotros y todas nosotras, vamos a ir presentando a los expositores a medida que hablan. Bueno, igual primero les comento, tenemos acá a Fernando Archubi, de Argentina, a Jessica Figueroa, de Chile, María José Dilches, también de Chile, y a Ilana Voltvinik, de México. Así que vamos con Fernando Archubi, nuestro primer expositor. Les cuento que es biólogo y doctor en ciencias naturales, especializado en paleontología de fósiles marinos. Es investigador estable del CONICET Argentina, con lugar de trabajo en la Universidad Nacional de La Plata. Durante su trayectoria como docente universitario, creó diversidad de contenidos libres, a partir de actividades universitarias, editando y utilizando los proyectos Wikimedia. En el marco de este ciclo, compartirá sus experiencias con tres museos del norte de la Patagonia, como parte de un proyecto de extensión universitaria, y la actual y novedosa experiencia de creación del equipo de Wikimedistas del Museo de La Plata. Que es, para los que no lo conocen, un museo de ciencias naturales perteneciente a la Universidad Nacional de La Plata. Así que bueno, es tu momento, Fernando. Bienvenidos, bienvenidas a todos, y lo dejamos con Carlos. Buenos días, bienvenidos todos, y muchas gracias por participar de esta actividad. Voy a comenzar compartiendo una pantalla. Voy a acompañar mi exposición con unas diapositivas. Bien, en mi exposición les voy a contar un poco qué es Wikipedia, sucientamente, y cómo funciona. Y después voy a desarrollar algunas experiencias, como comentó Angie, acerca de la incursión en Wikipedia y proyectos relacionados desde la universidad, hablo de la universidad en general, porque lo hice desde dos universidades públicas argentinas, y por intermedio y con museos regionales, locales, y también museos de alto alcance, como el Museo de La Plata. Bien, por lo tanto vamos a comenzar hablando de Wikipedia, para después enfocar en las actividades relacionadas con la universidad. Wikipedia es una enciclopedia libre, políglota, y editada de manera colaborativa. Es construida por millones de voluntarios, entre lectores, editores, wikipedistas y bibliotecarios. Pertenece a la Fundación Wikimedia, que es una organización no gubernamental, sin fines de lucro, con sede en el Estado de California y Estados Unidos, y tiene en varios países del mundo más de 40 capítulos locales, que son organizaciones administrativas con personal que se dedica a promocionar y a mejorar el uso de las herramientas de Wikimedia. Estableciendo convenios, promoviendo capacitaciones, y trabajando con las sociedades civiles. En Argentina, el ejemplo es Wikimedia Argentina, con quien hace algunos años que trabajo de manera muy intensa. Y en este punto es importante aclarar que solamente algunas personas, las pertenecientes a los capítulos locales y a la organización de Wikimedia en Estados Unidos, reciben un salario, todos los demás trabajamos de manera absolutamente ad honorem. No se cobra por editar Wikipedia, por crear contenidos. Wikipedia es creada mayoritariamente por personas que no cobran un centavo por hacerlo. Es comparable a las mejores enciclopedias, conocidas, de hecho hoy en día debe estar entre las primeras, cinco o tres, o quizás la primera, pero tiene algunas diferencias que la hacen mucho más interesante. Por una parte, su carácter colaborativo y abierto, gratuito, por supuesto, y su pluralidad. Bien. Existen más de 300 Wikipedias, es decir, más de 300 versiones en diferentes idiomas. Cada Wikipedia tiene sus propios artículos. No son todas iguales desde ya. Y dependen de sus comunidades locales. Hay en la actualidad más de 50 millones de artículos de Wikipedia. La Wikipedia en idioma inglés, que es la que más artículos tiene, tiene más de 6 millones de artículos. La Wikipedia en idioma español tiene 1.640.000 artículos. Está en el puesto número 9. La Wikipedia en idioma portugués supera el millón de artículos. Está en el puesto número 15. Hay más de 2.000 millones de ediciones de Wikipedia. O sea, 2.000 millones de veces wikipedistas ingresaron un artículo y lo mejoraron, lo cambiaron. La Wikipedia en español tiene por día 400 artículos nuevos. Y 3.7, 35 millones de visitas diarias. 35 millones de veces personas de diferentes lugares del mundo de habla hispana ingresan a la Wikipedia en español para consultar algún aspecto. Y bueno, como otra medida, tiene 413 visitas por segundo. O sea, por segundo, 413 veces ingresa a Wikipedia. Imagínense, desde que empezamos con esta charla, la cantidad de veces que habrán ingresado a Wikipedia. Bueno, Wikipedia se describe y se fundamenta en cinco pilares. Uno, que es una enciclopedia. Y tiene artículos enciclopédicos. No tiene conocimiento original, no tiene ensayos, no tiene opiniones. No es un blog, no es un periódico. Es una enciclopedia. Por lo tanto, sus contenidos están basados en información previamente publicada. Es de contenido libre. ¿Qué significa eso? Que con el contenido de Wikipedia se puede hacer casi lo que uno quiera. Está bajo licencias que permiten reproducirlo, que permiten reutilizarlo, modificarlo. Siempre respetando unas mínimas condiciones que son citar la fuente, básicamente, y lo que uno haga con ese contenido, que se mantenga con ese mismo criterio de utilización. Si es libre, que siga siendo libre. Busca un punto de vista neutral. Eso no significa que existe el punto de vista neutral. Para cada tema puede haber uno o muchos puntos de vista muy diferentes. Lo que busca Wikipedia es que todos aquellos puntos de vista que tengan fundamento, que estén documentados, puedan aparecer en Wikipedia, en un mismo artículo o en diferentes artículos. Por lo tanto, todas las voces son escuchadas. Todas las voces de buena voluntad que tengan intención de comunicar diferentes puntos de vista. Tienen reglas de comportamiento internas que atienden a que haya una comunidad que tenga buenas vinculaciones y que haya respeto por el trabajo de los demás. Y eso se ve, uno ve que uno está adentro. Y finalmente no tienen normas firmas. Es decir, si para mejorar Wikipedia es necesario modificar las normas o en algún momento no respetarlas del todo, eso está contemplado. Hasta tanto se modifique. Y hay una dinámica de comportamiento comunitario, de consultas y de debates sobre qué cambios hacerles, que son compartidas por todos los interesados, todos los que trabajan en Wikipedia. Trabajamos. Bien. Esto es un ejemplo de un artículo de Wikipedia. Es un artículo dedicado a un fósil, a un dinosaurio fósil, uno de los dinosaurios carnívoros más grandes, conocidos, que es el giganotosaurus carolini, que fue encontrado en la provincia de Neuquén y que está actualmente depositado en el Museo Ernesto Bachmann de Villel Chocón, en Neuquén, en la provincia de Neuquén. Un artículo cuenta con un título con imágenes, puede contener una ficha, como la que vemos acá, puede ser que no contenga una ficha, y un texto que es un hipertexto, este hipertexto tiene algunas características. Por un lado tiene algunas palabras resaltadas, en color, que son enlaces hacia otros artículos propios de Wikipedia. Wikipedia enlaza solamente hacia Wikipedia. Y a su vez, tiene referencias bibliográficas. Estos números que están entre corchetes son enlaces a referencias bibliográficas que están listadas al final del artículo. Por lo tanto, un artículo de Wikipedia es un artículo enciclopédico que consiste en un hipertexto con bibliografías que lo sustentan, e imágenes que lo ilustran. Bien. Han escuchado hablar de Wikipedia y de Wikimedia, y a veces confunde un poco qué es cada cosa. Wikipedia es uno de los proyectos de Wikimedia. Wikimedia tiene muchos proyectos, varios proyectos. Wikipedia, sin embargo, es el más visible, la nave insignia de Wikimedia. Wikimedia tiene, por ejemplo, Wikimedia Commons, Wikiviajes, Wikidiccionario, y otros. Voy a mencionar dos de ellos, que son los más usados, y en una charla voy a mencionar otro más. No obstante, esos están disponibles, porque cada actividad dentro de Wikimedia tiene diferentes intereses y posiblemente use diferentes herramientas. Wikimedia Commons es uno de los proyectos de Wikimedia, y es un repositorio multimedia, alberga imágenes, videos, y otros elementos. Tenía, al momento que preparé esta charla, hace unas semanas, más de 65 millones de archivos multimediales. Por ejemplo, la imagen del giganotosaurus carolini que vimos es una imagen que está depositada en Wikimedia Commons. Todas las imágenes que ilustran los artículos de Wikipedia están previamente depositadas en Wikimedia Commons. Lo que no significa que todas las imágenes de Wikimedia Commons estén en los artículos, porque Wikimedia Commons tiene su vida propia. Es un repositorio donde se pueden albergar imágenes, no con el objetivo de ser usadas en Wikipedia, sino de resguardarlas y compartirlas para otros fines. Y Wikidata es un proyecto también de los proyectos de Wikimedia, que es una base de datos, que tiene más de 90 millones de elementos. Es un proyecto que ha crecido mucho en los últimos años, y genera un enlace entre los diferentes proyectos, porque lo que se deposita en uno u otro proyecto tiene su registro en Wikidata y puede vincularse entre proyectos. Y entre también diferentes Wikipedias. Por ejemplo, Gianotosaurus Carolini es una sola entrada de Wikidata. Y está vinculada a la Wikipedia en inglés, a la Wikipedia en español, y a otras Wikipedia también. Eso permite unificar algunos elementos. Ahora vamos a pasar a nuestra experiencia. Más o menos se titula Wikipedia desde la universidad, porque fue desde allí es donde lo hicimos. El objetivo, o lo que voy a describir en esta charla, es la creación de contenidos. Es la creación de nuevos contenidos dentro de Wikipedia. Lo hicimos a partir de la investigación, por medio de la divulgación del conocimiento, o comunicación pública de la ciencia, o popularización del conocimiento, que es lo que conocíamos años atrás como divulgación. A partir de la docencia, y a partir de demandas de la sociedad, por medio de museos, locales, regionales y nacionales, o de proyectos de ciencia popular como innaturalista. Esto por medio de actividades de extensión universitaria. Bien, en esta charla voy a enfocar en dos de estos proyectos, que es el trabajo con museos, y el trabajo a partir de la docencia. Con respecto a la docencia, la actividad consiste en enseñar con Wikipedia. Es decir, utilizar Wikipedia como herramienta para la enseñanza, en este caso, en la enseñanza universitaria. Se trata del segundo año de carreras científicas de geología y de paleontología, en nuestra experiencia. La idea es que, en una actividad docente, usual, una cátedra pide a los estudiantes que generen informes, monografías, y una serie de escritos para evaluarlos, que una vez que fueron corregidos, si son en papel, bueno, estarán un tiempo en un cajón hasta que se utilizarán para otro fin, o serán a un reciclaje, o si están en digital, se albergarán en un disco rígido hasta que sea necesario borrarlo, o que el disco rígido se rompa, y esa creación no ve otra luz que la del profesor. Si en lugar de eso, a los estudiantes les encargamos que generen un artículo de Wikipedia, que mejoren un artículo, que generen un artículo colectivamente, o que creen un artículo de Wikipedia, su creación, no solamente va a permanecer en el tiempo, y va a poder ser mejorada por otros interesados, sino que va a poder ser aprovechada por miles o millones de interesados en todo el mundo. Bien, en síntesis, nuestra experiencia consistió en evaluar nuevas herramientas de enseñanza, mejorar las prácticas de lectura y escritura académica, que eso es la principal función que se puede cubrir por medio del uso de Wikipedia en la enseñanza, y contribuir al conocimiento libre. ¿De qué modo? Devolviendo el conocimiento, creando y o mejorando contenidos de Wikipedia, aportando a Wikimedia Commons, nuevas imágenes, y agregando información a Wikiespecies, que es uno de los proyectos que utilizamos, y que es pequeño, pero que tiene su utilidad también. Y todo eso genera una motivación muy especial, tanto a los docentes, que ven que su trabajo es posteriormente aprovechado en otros lugares del mundo, como a los estudiantes, que ven que su trabajo se publica, se lo pueden mostrar a su familia, a sus amigos, o lo pueden ver y apreciarlo. Todo eso representa una innovación pedagógica que es un deseo que tenemos los docentes universitarios. Bien, voy a contarles rápidamente nuestra experiencia. En 2017 hicimos una primera experiencia en la cual los estudiantes crearon cuatro artículos y mejoraron los artículos. Voy a referirme a uno de ellos, el artículo Formación Roca. Formación Roca es una unidad geológica que contiene muchos fósiles de los que yo les enseñaba a los chicos de que se trataba. Si ustedes googlean, o sea, buscan en Google Formación Roca, con mucho orgullo les cuento que lo primero que aparece es el artículo que creamos con los estudiantes de Paleontología 1 en el año 2017 sobre la Formación Roca. Fue un trabajo bastante arduo y los estudiantes se llamaron tanto que nos presentamos a un concurso de Wikipedia y ganamos el primer premio. Que se tradujo en una compra de elementos para trabajo de campo de paleontología y geología que después repartimos con los chicos. En 2018 hicimos una experiencia diferente, trabajamos principalmente sobre un artículo de la Formación Agro, es otra formación geológica con muchos fósiles, pero a su vez eso lo trabajamos de manera grupal y los estudiantes cada uno tuvo que trabajar una especie de fósil diferente, crear un artículo, ilustrarlo, y crear una entrada en la base de datos multiespecies. Bien, les muestro más o menos cómo quedó el artículo de la Formación Agro después de que lo trabajamos. Bueno, le creamos imágenes, le creamos esquemas estratigráficos, mapas de afloramientos y muchísimos contenidos de texto, enlaces y mucha bibliografía. Creamos una galería de imágenes, porque eran tantas que para el artículo que tuvimos que organizar en una galería, y acá es donde cada estudiante tenía su propio rol. Cada estudiante eligió una especie en particular y creó su artículo, además de que tomó las fotos, un artículo de Wikipedia propio de la especie, por ejemplo, en este caso, la estudiante Stephanie Orellana creó este artículo sobre esta especie que se llama Terotrigonia cubicoensis, que fue una almeja pequeña que vivió en el Cretácico inferior hace unos 130 millones de años, en un mar que ingresaba desde el Pacífico sobre el continente sudamericano, en momentos en los que la cordillera de los Andes todavía no existía y permitía que el mar inundara desde ese lado. Y a su vez, Stephanie creó la entrada de buquiespecies Terotrigonia cubicoensis, que esto es otro proyecto, si se fijan acá, este proyecto no es lo que estuvimos hablando antes. Bien. Con herramientas de medida de visitas notamos que las visitas al artículo de formación agrio, después de nuestra intervención, se casi cuadruplicó. Es decir, mejorar el artículo, porque el artículo existía previamente, nosotros lo mejoramos mucho, la mejora que le hicimos generó que en promedio casi se cuadruplicaran las visitas. Exceptuando este pico central que es la parte en la que nosotros estuvimos trabajando, entonces estas visitas son las nuestras. Y otra cosa muy interesante es que nuestra intervención en el artículo generó que otros interesados en ese artículo de otras universidades se comenzaron a trabajar. Por lo tanto, fue un trabajo sinérgico. Nosotros agregábamos contenidos y otras personas que desconocíamos y desconocemos, porque no sabemos quiénes son, ni siquiera dónde están, mejoraban otros aspectos del artículo y nos promovían mejorar otros aspectos más, y al final terminó siendo un artículo muy completo y muy interesante, y hoy en día es una herramienta de ingreso para el estudio de muchos aspectos importantes para carreras de geología y paleontología. Bien, nuestro trabajo en los museos. El trabajo en los museos surgió como un proyecto de extensión universitaria de la Universidad Nacional de Río Negro, que es una universidad pequeña que queda en el norte de la Patagonia Argentina, o de la parte argentina de la Patagonia. Trabajamos con tres museos. El Museo Estación Cultural Lucinda la Rosa es un museo local, municipal, dedicado a un tema que es lo que se conoció como la conquista del desierto, es el choque entre los criollos, los europeos y los pueblos aborígenes. Bien. En ese contexto fuimos invitados por la directora del museo a capacitarlos, a trabajar con ellos y crear artículos relacionados con el museo. El primer artículo que creamos fue el del propio museo, que es este que pueden ver acá. Hicimos un editatón, un editatón es una reunión de edición intensa, que nos juntamos un día y trabajamos todos editando. Como no había pandemia lo pudimos hacer presencial, tuvimos la visita de personal de UPM Argentina que dio una capacitación y después nos juntamos a editar en el propio museo. Y se crearon varios artículos. Inicialmente, después se hicieron creando otros artículos y fueron mejorados. Tanto la UPM en inglés como la UPM en español, que fue uno de los principales objetivos, como la UPM en inglés. Otro museo con el que trabajamos fue el Museo Ernesto Bachmann de Villa Chocón, es un museo paleontológico. Es un museo que está instalado en un pueblo muy pequeño, que tiene alrededor de 2.000 habitantes, pero tiene un museo muy visitado, es un sustento económico importante por el lado del turismo. Y es el que alberga a Giganotosaurus Carolini, del cual vamos a ver nuevamente dentro de un rato. Hicimos una pequeña editatón, el Villa Chocón tiene una conexión a internet que es muy pobre y no era posible conectar más de tres o cuatro computadoras al mismo tiempo. Por lo tanto, fue bastante trabajoso, pero bueno, pudimos trabajar bastante bien. Bien, estos son algunos de los resultados de ese trabajo, algunos artículos creados, pero muchas mejoras, porque muchos de los artículos existían previamente. Finalmente, trabajamos con el Museo Provincial Carlos Ameguino de Cipolítica, es un museo regional que alberga fuerzas muy interesantes. También tuvimos una gran producción. Y en el camino de capacitarnos y capacitar a quienes trabajaron, se crearon y se mejoraron muchísimos otros artículos no directamente relacionados con los museos, como estos que figuran acá. En el camino también de avanzar en el trabajo con Wikipedia nos vinculamos con la carrera de traductorado de idioma inglés de la Universidad Nacional del Comahue. Esta carrera buscó el objetivo de utilizar Wikipedia para sus prácticas de traducción. Tanto traducir Wikipedia de inglés a español como de español-inglés. Por lo tanto, los artículos que creamos en español, que también ellos los crearon en español, ellos los tradujeron en inglés. Y también hicieron la traducción inversa. Con lo que el patrimonio cultural y natural de los museos con los que trabajamos aparece también en la Wikipedia en inglés que es la más vista de todas. Yo uso mucho Wikipedia más allá de mi trabajo de edición, consulto Wikipedia y cuando no encuentro algo en la Wikipedia en español busco la Wikipedia en inglés. No solamente eso, sino que permite una visibilización desde el exterior de lugares pequeños como Villa del Chocón o como Estación Fernández Oro o las localidades y Boleti y sus atractivos. Bien, acá hay unas estadísticas que voy a pasar muy rápido de más o menos un año en todos los casos sobre las visitas. Estos tres son los artículos de los tres museos que estuvimos trabajando. Desde que a lo largo de un año reciben más de 3.700 visitas de las cuales 3.500 son auténticas y el resto pueden estar relacionadas con nuestras actividades de edición o un poco más de 3.500. Es decir, de la nada más de 3.500 personas accedieron a información sobre estos museos. La Wikipedia en inglés los números son un poco más bajos pero también personas que consultan la Wikipedia en inglés se han interesado en estos museos. En total son 1.200 visitas anuales. Con respecto al museo de Villachocón fíjense súper interesante que en la parte superior de esta imagen ven las estadísticas de la visita al museo y al a Giganotosaurus Carolini en la Wikipedia en español. Y fíjense que el promedio mensual de las visitas al museo son 137 y el promedio de las visitas al Giganotosaurus Carolini son más de 4.000. Y la Wikipedia en inglés esto es mucho mayor. Fíjense que mensualmente en la Wikipedia en inglés más de 21.000 personas visitan el artículo de Giganotosaurus Carolini cuyo ejemplar está depositado en el museo de Villachocón que tiene menos de 2.000 habitantes. Bien, finalmente hace unos más de un año estábamos trabajando en el Museo de la Plata. El Museo de la Plata es un museo nacional pertenece a la Universidad Nacional de la Plata fue creado en el siglo XIX y tiene un acervo cultural y científico muy grande y una enorme trayectoria en Argentina y también tiene relevancia fuera de Argentina. el museo tiene su propia página que tiene 3.500 visitas mensuales fue creada en 2005 por el usuario Patricio Lorente que figura acá si lo ven está aquí el usuario y el museo manifestó ya del año pasado su interés de promover por diferentes medios su 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 trabajo ¿no? el trabajo de sus científicos y también de sus exposiciones sus exhibiciones iniciamos nuestras actividades en 2019 con una capacitación para docentes para que los docentes desde el Museo de la Plata utilizaran Wikipedia y otras herramientas de Wikimedia para dar clases en 2020 pensamos avanzar mucho hacia la creación de un equipo de Wikimedistas por medio de una capacitación de investigadores y técnicos y docentes pero nos agarró la pandemia y lo que resolvimos con el Museo de la Plata fue hacer una capacitación en línea un curso de capacitación en línea que fue muy exitoso que fue terminado por creo que 20 especialistas muchos de ellos científicos de trayectoria y con eso formamos un equipo de Wikimedistas que nos vamos a dedicar a capacitar más especialistas y a crear más contenidos desde el Museo de la Plata desde cada una de las disciplinas y tenemos varias líneas de trabajo complejas que iremos desarrollando a lo largo de los próximos años bien creamos a partir de este proyecto un Wikiproyecto un Wikiproyecto es una página de Wikipedia que sirve para coordinar las actividades relacionadas con la edición en un rubro en particular en este caso Museo de la Plata este es nuestro proyecto actual y que está comenzando recién y por ahí es interesante que hemos podido trabajar muy bien a pesar de la pandemia y hasta ha generado entusiasmo la posibilidad de poder avanzar con un proyecto nuevo en el marco en que nos encontramos y nos hemos encontrado durante el último año bueno nada más por ahora espero no haberme extendido demasiado más tiempo del que me habían dado y no sé si las preguntas van ahora o después todas juntas allí después igual si alguien tiene o tuvo alguna pregunta en el medio de la exposición la puede hacer en el chat que de todas maneras después las retomamos bien entonces excelente muy linda tu presentación impresionante cómo se va replicando el conocimiento como un proyecto que nace en una universidad que no es chica de todas maneras porque la universidad de la plata es muy grande pero bueno se expande por otras localidades provincias después del mundo porque la verdad es que no sabemos quién está del otro lado leyendo esos artículos ni editándolo pero bueno son gente con los mismos intereses y eso está es genial como divulgación científica y también cultural obviamente y bueno creación colectiva gracias Fernando después nos pueden hacer preguntas ah Patricia bueno después sí después la retomamos igual dejarlas en el chat bueno ahora vamos a seguir con las chicas del Museo de la Solidaridad Salvador Allende que las voy a presentar Jessica y María José bueno Jessica Figueroa es licenciada en educación con mención en artes plásticas de la Universidad Católica de Chile con diplomados en estética también de la Universidad Católica de Chile museología de la Universidad de Santiago de Chile y derechos humanos además es estudiante de magíster en cooperación internacional y políticas públicas para la agenda 2030 de la UCM USACH actualmente es coordinadora de programas públicos y encargada de mediación del Museo de la Solidaridad Salvador Allende experiencia que compartirá en este encuentro junto a María José María José Vilche es licenciada en comunicación social periodista y magíster en gestión cultural por la Universidad de Chile diplomada en medios para comunicar el patrimonio y fue becaria de Ibermuseo 2019 con 15 años de experiencia en la convergencia de la comunicación educación y la cultura ha liderado proyectos colaborativos potenciados por tecnología además es consultora en educación digital para organizaciones del ámbito de la cultura se ha desempeñado en diversas instituciones culturales y actualmente es coordinadora de comunicaciones del Museo de la Solidaridad Salvador Allende así que vamos a darles la palabra a las chicas y bueno así les escuchamos Muchas gracias Angie muchas gracias buenos días a todas y todos un agrado poder compartir en esta conversación esperamos poder ser también un aporte a la discusión en torno al tema que nos convoca aquí mi compañera María José está proyectando esta presentación que tiene que ver con estas prácticas de co-creación en el Museo de la Solidaridad Salvador Allende antes de continuar me gustaría compartirles un video para nosotras muy significativo porque se desarrolló en medio de plena cuarentena en Santiago y fue un proceso creativo que se dio en la comunidad de textileras MSSA que después voy a poder explicar un poco más un tejido sostiene mantiene y cobija somos hilos de una misma madeja los enredos no se solucionan cortando sino desenredando con paciencia los hilos para que lo confuso encuentre su espacio y así liberemos el hilo si tiramos de una hebra toda la tela se resiente la solidaridad implica tener la conciencia que todos formamos esa tela y cada tironcito influirá en los demás como dicen nuestras compañeras textileras estamos hechas de retazos pedacitos coloridos de cada vida que pasa por las nuestras y que vamos cosiendo en el alma no siempre son bonitos ni siempre felices pero nos suman y nos hacen ser quienes somos somos un gran tejido de personas chiquitas que interactúan infinitamente nos afectamos transformamos vamos dando cuerpo a nuestras familias organizaciones y sociedades estamos entrelazadas en conciencia armonía y sabiduría somos personas en resistencia y solidaridad quisimos partir con este video porque es muy significativo para nosotras como trabajadoras del museo pero para la institución museo que se desarrollara este proyecto este trabajo a distancia con encuentros y conversaciones de un grupo de mujeres que trabaja desde el 2018 proyectos de arte textil pero que más allá de la co-creación los vínculos afectivos y las confianzas han sido fundamentales para poder también vivir este proceso tan complejo que ha sido para todos nosotros el tema de la pandemia pero para poder entender nuestro proceso y nuestras prácticas de co-creación colectiva y este traspaso a la virtualidad creo que es fundamental poder entender nuestra historia nosotras somos trabajadoras del museo de la solidaridad salvadora Allende un museo que se funda o que inicia el proyecto en el año 1971 se hablaba de un museo en ese entonces que un museo sin muros un museo que tuviera tres ejes fundamentales que es la fraternidad el arte la política un museo que se transformaba en una utopía porque aún sin un espacio físico se estaba pensando en acoger donaciones de los artistas del mundo esta convocatoria tuvo un gran alcance generando una red de contactos y de relaciones internacionales muy importante en esa convocatoria se suma el presidente salvador Allende y da un impulso a este proyecto que claramente tenía un fuerte compromiso social era un proyecto que además inspiraba estaba perdón estaba inspirado en el proyecto de políticas públicas del gobierno de la unidad popular en este contexto y digamos de convocatoria podemos hablar hoy día de un museo de arte moderno contemporáneo que tiene una colección de más de 2.700 obras de gran calidad reconocido en Latinoamérica por su acervo cultural y esa experimentalidad y ese espíritu de digamos creativo ese espíritu también de compromiso que ha tenido este museo desde su origen es algo que ha sido traspasado a través de toda su historia un proyecto icónico de la unidad popular claramente fue afectado por la historia reciente en Chile un proyecto que que fue inaugurado por el presidente Salvador Allende y vemos un artículo cierto un archivo de prensa donde muestra esta inauguración en el del museo de arte contemporáneo junto rodeado de trabajadores de niños niñas que fueron parte de este proyecto del museo para el pueblo de Chile ese era el mandato crear un museo para el pueblo de Chile y que los artistas del mundo fueran convocados a través de la solidaridad artística lejos de la lógica de mercado sin presupuesto para poder adquirir esta colección sino que fuera motivada y activada por el gesto de poder hacer digamos esta entrega y esta donación a este proyecto nos vamos a dar un salto importante pero eso no significa que haya un vacío entre medio sino que esta historia como les decía ha tenido tiene tantas capas tiene tantas memorias que es interesante poder revisarles les invito también a revisar nuestra página web pero más allá de eso queremos nos situamos en el año 2017 porque es un año clave para nosotras en esta digamos en este proyecto del museo que tiene que ver con una iniciativa que nos invita a revisar y a repensar cuando hablamos del museo para el pueblo de Chile cuando hablamos del acceso y el desarrollo de la cultura cuando nos planteamos esas preguntas a nivel transversal como museo entonces surge esta posibilidad de decir cómo vamos a ir territorializando nuestro trabajo el museo finalmente hoy se encuentra en un barrio icónico de la ciudad de Santiago es un barrio una zona típica es un barrio que surge cierto como uno uno de los primeros barrios de los procesos de urbanización en Santiago es un barrio que está rodeado de casonas y palacios que fueron construidos para familias de ese entonces de principio del siglo XX para familias aristocráticas por así decirlo pero que con el paso del tiempo y con los flujos y con las migraciones campo ciudad ese barrio también se fue afectando fue cambiando se fue modificando y esas casonas pasaron a ser parte también por ejemplo de algunas embajadas luego proyectos universitarios y hasta el año 2016 por ejemplo llega el museo a esta casa el palacio en este proceso de poder revisar la historia del museo los pilares fundamentales la inspiración que genera para nosotras este trabajo entonces con ese mandato con esa línea de trabajo comenzamos a desarrollar este proyecto mirada de barrio comenzamos con encuestas teníamos que convocar a vecinos y vecinas queríamos que conocerles y queríamos que ellos también nos conocieran hicimos una encuesta y a partir de eso entonces empezamos a generar encuentros en distintas partes del barrio en distintos espacios nos tomamos la plaza pública la única plaza del barrio nos tomamos una cafetería nos contactamos con con la carnicería que es la popular la principal digamos de ahí de ese lugar donde se convocan muchas personas para por distintos motivos y comenzamos a trabajar con la junta de vecinos con otras organizaciones que están que desarrollan un trabajo cultural en este sector el museo por lo tanto como lo ven ustedes ahí en el centro se despliega se abre los muros comenzamos a traspasar los muros y de esa manera entonces ya los flujos no eran solo las experiencias no solo ocurrían dentro del museo sino que esto permitía que estos flujos permitían este intercambio de saberes de conversaciones de historias memorias que se iban entrecruzando y además involucrándose también con nosotras como personas afectándonos por eso hablamos de un museo en transformación un museo que desde su origen ha pasado tantos procesos que a esta altura como que nos generó también nosotras esos ecos de ese origen y ese propósito inicial a partir de eso se genera un hito muy importante que es la exposición haciendo barrio que es un proyecto de cocuraduría que significa que en toda la creación y diseño de esta exposición estuvieron participando distintos comités de vecinos y vecinas que se fueron involucrando a través de los talleres un taller de arte textil como el que vemos acá es la pieza que se creó durante seis meses principalmente realizado por mujeres pero también participaron hombres en esta creación que es una mirada y una representación de nuestro barrio a partir de tres líneas el pasado el presente y el futuro el pasado estaba ceñido y marcado también por nuestra historia reciente en Chile por lo tanto había una revisión a la memoria de nuestro contexto también hubo un taller de escritura creativa un taller de arte postal de niños y niñas y también se hizo un taller de intervención fotográfica a partir de estos talleres se generaron comunidades que han sido clave hasta el día de hoy para esta continuidad con el trabajo de las comunidades con el barrio con el territorio es interesante ver que esta exposición si bien era un proyecto que queríamos realizar con la comunidad y quizás podrías haberse pensado como el cierre de un ciclo de talleres de proceso esta exposición se transformó en un hito porque cuando esta exposición estaba cerrando su ciclo las comunidades y las personas que se fueron vinculando durante estos meses de trabajo nos hicieron la pregunta de cómo íbamos a continuar y frente a esa pregunta también nosotros contrapreguntamos diciendo ¿y cómo quieren ustedes que sigamos? de esta manera entonces se generaron tres grupos importantes de trabajo y de co-creación que es las textileras MSCA brigada fotográfica y surge un nuevo grupo que es huerto escuela a partir entonces de ese proceso se comenzó a generar también un fuerte tejido social en este barrio un fuerte tejido que nos ha permitido poder enfrentar distintos momentos como fue nuestra crisis política social en el año 2019 que a partir del 18 de octubre se generó inmediatamente una nueva consulta de saber cómo íbamos a continuar cómo el museo este museo que era para el pueblo de Chile se iba a comprometer a continuar en esta lucha tan tan importante para nuestra historia entonces ahí las comunidades se autogestionaron se volvieron a organizar y comenzaron a pedir el espacio para los cabildos para encuentros para discutir sobre la nueva constitución y para poder empezar a soñar este nuevo Chile disculpen disculpen estaba silenciada el proceso que vivimos desde el año 2017 al año 2019 nos permitió robustecer nuestra relación con el barrio tal como cuenta Jessica al punto que cuando la pandemia en marzo del 2020 nos insta esta vida digital y esta distancia física nosotros ya contábamos con un grupo importante más allá de las visitas que van y que vienen digamos a los museos ya teníamos un grupo importante de personas trabajando en conjunto y es por eso que con el dolor y la destrazón que nos provoca esta distancia física y la cuarentena que en Chile empezó a mediados de marzo de alguna forma empezamos en un proceso reflexivo nos quedamos con una exposición sin inaugurar por lo tanto un museo cerrado y con con el imperativo de una vida digital que no nos convencía del todo yo he trabajado mucho tiempo en ámbito digital hace muchos años pero de alguna forma fue un desafío importante entender que en este contexto la cultura es un bien público debía estar con la gente pero también no 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 solamente con un proceso de sobreproducción de contenidos entregados en forma unilateral sino que aspiramos a que nuestras formas presenciales de trabajo de co-creación pudieran tener un correlato en el ambiente digital es entonces como entramos en un proceso reflexivo somos un museo de una gran colección 2.600 obras pero administrado por un equipo pequeño somos 24 personas entonces iniciamos un proceso reflexivo donde esperamos intentamos involucrar a todos para preguntarnos cómo íbamos a enfrentar lo que esta pandemia y entonces surgieron al menos cinco ideas fundamentales uno si no queríamos caer en una sobreproducción de contenidos apenas se instala la pandemia y la vida digital forzada nos dimos cuenta que muchas de las instituciones y nosotros mismos nos habíamos volcado a generar una gran cantidad de contenido sacando información histórica videos de la colección de actividades pasadas con ese hashtag que fue mundial msc en tu casa o inserta el nombre de la institución aquí en tu casa pero también era una forma que bueno que no solamente generaba una locura para un equipo pequeño sino que también nos dejaba una sensación de vacío por eso es que en las reflexiones externas nos dimos cuenta que nuestro principal fuerte era reconstituirnos en una instancia de diálogo ser una plataforma propiciar espacios poder crear poder crear ese punto de encuentro y es así como por ejemplo organizamos conversatorios con museos de latinoamérica reflexionando sobre la solidaridad a propósito de nuestro nombre y a propósito de ese concepto que surgía fuertemente con la distancia física así también los convocamos a una red de educadores que habían trabajado con el museo trayendo sus alumnos pero no de una perspectiva de continuar generando digamos contenido sino que más bien quisimos escucharlo está por finalizar un taller que ha durado todo el semestre que se llama arte y bienestar en comunidades educativas donde trabajamos con los profesionales de la educación que junto con los de la salud han sido uno de los más con sobrecarga de trabajo en esta época otra de las reflexiones tenía que ver con la importancia del trabajo en red somos un museo que nació gracias a la solidaridad de artistas de todo el mundo en el año 71 donde se gestó mucho trabajo en red estas donaciones fueron trabajo de cada uno de críticos artistas de distintas partes del mundo que gestionaron obras para regalarles para armar este museo por decir y también la época de la dictadura abarca del 73 al 90 en Chile el museo funcionó desde el exilio también con un trabajo en red muy importante donde siguió creciendo su observo de obras pero también se generaron estas colaboraciones afectivas y efectivas pensamos nosotros entonces que teníamos que hacerle caso a nuestra propia historia y es así como se generaron por ejemplo colaboraciones muy bonitas como los ejercicios de la memoria que es una una instancia que organizamos todos los años para conmemorar el golpe de estado en Chile y que este año por primera vez estábamos abarcando tres regiones tres ciudades de Chile y más de seis instituciones y esto era posible por ese trabajo en red y por la oportunidad que nos daba la el espacio digital así por ejemplo también en este compromiso con el barrio república que es el lugar donde estamos emplazados acostimos a un comedor popular que es la fotografía que está a mano izquierda que en plena pandemia se levantó desde el barrio a propósito de la crisis social económica y bueno multidimensional que estaba viviendo la gente del barrio y entonces en un esfuerzo teniendo el museo cerrado sin las exposiciones montadas un esfuerzo importante los profesionales del museo para abrirlo y dar a costiga por cerca de dos meses a este comedor popular que es parte también de nuestro compromiso social y que no puede estar digamos extendido en nuestro trabajo y nuestras reflexiones otra reflexión que tuvimos muy al punto muy enfocada en lo digital tiene que ver con cómo no queríamos enfocarnos solamente en productos sino que vivir los procesos y para eso comenzamos a trabajar este concepto de registros de existencia donde nos preocupábamos que en nuestras redes sociales y en nuestro actual pudiéramos ir dando cuenta de esos procesos reflexivos que se daban en estos talleres y en otras prácticas co-creativas que les vamos a mostrar a continuación junto con ese foco rescatamos que en realidad no es rescatar porque lo vivimos permanentemente el concepto de experimentalidad nos entendemos como un museo que está dispuesto a permearse a generar cruces disciplinarios y a poder generar experiencias y en ese sentido nos lanzamos digamos con esas reflexiones a implementar un trabajo digital entonces lo que les vamos a mostrar ahora son algunas prácticas de co-creación en este ambiente digital que hemos trabajado durante el 2020 bueno como les comentaba está el textilera GMS se ha conformado un grupo principalmente por mujeres que a través del arte textil trabajan y hacen presente no distintos temas de contingencia están siempre velando por digamos por los derechos humanos poniendo cierto sobre la discusión digamos temas contra la no violencia y uno de esos temas ha sido para nosotras un caso muy particular que sucedió en el barrio que es el caso de Margarita Ancacoy una mujer que fue asaltada y que de madrugada cuando se dirigía a su trabajo fue atacada por un celular para quitarlo el celular y donde perdió la vida situaciones como esa entonces fortalecieron mucho más nuestro trabajo el trabajo de las mujeres de textileras porque nos dimos cuenta y como comunidad ellas también todas hablo como nosotras porque también me siento parte de ese grupo en poder decir que que íbamos a seguir trabajando y visibilizando el tema de la violencia contra las mujeres y este lienzo se hizo en conmemoración del fallecimiento de Margarita a dos años de su fallecimiento y se hizo en la misma digamos forma como se hizo solidaridad que fue coser cada una una letra en sus casas guardarla conservarla hasta tener la posibilidad de reunirnos y de reunirse y poder coserla hoy día este lienzo es un hecho ya está en textil y el 25 de noviembre fue presentado en un conversatorio por otro lado había un proyecto que se llamaba el libro de la constitución a soñar la nueva constitución este proyecto venía ya diseñado desde enero 2020 donde era impensado para nosotras esta realidad que hemos vivido durante todo este tiempo de encierro de todas maneras ese proyecto nunca se perdió estuvo siempre presente porque sabíamos que también se venía el plebiscito de esta forma entonces la convocatoria se amplió y como decía María José los aportes o lo digamos las potencialidades que tiene la virtualidad nos permitió poder llegar a muchas regiones muchas mujeres incluso desde que se fueron encontrando desde el extranjero se realizaron sesiones todos los martes en las tardes para poder ir conversando distintos temas que eran relevantes para poder discutir sobre la nueva constitución y cada participante debía desarrollar realizar una página de este libro en textil ese libro también ya fue editado y fue compilado digamos por el grupo de textilera y ya fue tuvo su lanzamiento de esta manera también el taller de brigada fotográfica continuó su trabajo había sido invitado al festival internacional de fotografía de Valparaíso que se iba a desarrollar en noviembre pero ante todo este cambio de agenda se generó un proceso de varios meses donde desde los encierros desde las casas se pudo realizar esta participación de esta brigada fotográfica también se desarrollaron talleres como de cianotipo y además permitió fortalecer esta brigada porque ellos ante esta digamos escenario de virtualidad generaron su propio instagram y eso les ha permitido también poder generar un archivo remirar el origen de este grupo y poder también proyectar y comunicar a otras a otras personas que le interesa la fotografía mostrar también el trabajo que ellos realizan también está huerto escuela ¿sí José? Sí exacto entonces para continuar contándoles cómo el museo se ha involucrado con estas comunidades y poniendo a disposición horas de trabajo y digamos y todo el impulso también está el cambio que tuvo huerto escuela huerto escuela como contaba Jessica emerge a finales del 2000 o sea en 2019 con una reflexión súper bonita y transversal de cómo un grupo de vecinos genera un huerto urbano al interior del museo y cómo se juntan periódicamente para poder intercambiar conocimientos entonces esta dinámica que era muy presencial lo que hicimos como museo fue impulsar la generación de programas de ciclos por tema donde ocupamos el componente audiovisual con pequeñas cápsulas explicativas de temas no sé manejo de suelos cultivos en lugares reducidos soberanía alimentaria para después generar talleres donde esto se discutía talleres clásicos por vía Zoom y para después derivar en una publicación que es la que ven a mano derecha abajo donde la misma comunidad que participaba en Huerta Escuela ponía en resumen digamos sus conocimientos de este proceso este cambio fue muy interesante de seguir porque permitió situaciones que en otras circunstancias no hubiéramos visto como la foto de la derecha arriba donde un vecino está mostrando cómo va su huerta desde el balcón de su caja ha sido muy interesante esta experiencia de huerto sobre todo porque preguntarse por qué un huerto en un museo de arte contemporáneo y tiene que ver con que es organización es comunidad y es transformación y es un grupo de personas creando y compartiendo que es muy el tema de nuestra charla de hoy y qué pasaba con una exposición que no habíamos alcanzado a montar estábamos preparando bueno ahora vamos a abrir en diciembre la exposición rojo de la colección del museo que despliega más de 100 obras de nuestra colección activadas por ese color por la fuerza de ese color que hacíamos todo el año sin tener la exposición montada y con pandemia nos volcamos a generar actividades en redes sociales que pudieran tener interacción por ejemplo generamos una convocamos a realizar una lista de Spotify colaborativa que tuvo una ha tenido una muy buena recepción también un proyecto de arte postal donde generamos un sobre desde el área de mediación provocando a las personas a reflexionar sobre el sentido de ese color que implicaba para ellos y propiciando que nos devuelvan postales digitales en un comienzo y bueno físicas en otro momento que también ha tenido una muy buena recepción y ha generado un flujo un flujo creativo y también por ejemplo algunas activaciones que realizamos en redes sociales a propósito un proyecto que ya está lanzado que consistió en activar un filtro para la colección para las obras de la colección un filtro de color entonces hoy día nuestra web permite navegar mediante color también además de otros datos típicos como tipología años donaciones etcétera entonces convocamos para el día el patrimonio a las personas aquí en redes sociales nos contaran cuántos rojos conoces a propósito de visitar la web y activar estos filtros para ir digamos navegando eso ha generado un nivel de interacción que no traje cifras porque estoy enfocando en las prácticas pero que ha tenido un súper buen redito si es que les gusta hablar de números de seguidores y eso pero también una interacción y una afectividad en esa comunicación en las redes y acá les voy a contar para ir cerrando un proyecto piloto que generamos desde el museo que se llama Residencias Digitales MCCA la pandemia nos dio la oportunidad de darle una vuelta a esta idea que venía de años anteriores donde nos interesaba trabajar con artistas chilenos exponentes de arte contemporáneo para que pudieran tomarse y esa es la palabra que ocupamos tomarse las redes sociales apoderarse de ellas durante una semana lo que hicimos fue generar una convocatoria considerando la crisis económica y social sobre todo tan dura del área de la cultura en nuestro país que no hubo que sea igual en toda Latinoamérica y el mundo con sus con sus diferencias claro hicimos esta convocatoria para artistas y colectivos sin contratos con otras instituciones fue una convocatoria pequeña pero tuvo una muy buena aceptación y lo que hicimos fue pedir que trabajáramos proyectos que presentaran propuestas que basadas en la solidaridad en la resistencia y la transformación que son conceptos claves para el museo pudieran generar proyectos de residencia que ocuparan los medios digitales con toda su potencialidad o sea no queríamos vitrina donde se mostraran obras o procesos de obra sino que más bien aprovecháramos la colaboración y la oportunidad del trabajo abierto y así fue como tuvimos tres seleccionados un total de 48 proyectos en una convocatoria muy cortita de menos de un mes y les quiero contar la experiencia de la primera residencia que la terminamos hace muy poco con el corazón muy llenito el artista medial Cristiano Yersón propuso convocar a una brigada scroll una brigada de personas que volcaran sus imaginarios visuales sonoros estéticos de programación en la construcción de un mural virtual en conjunto que fuera infinito con un scroll infinito y que tuviera mecanismos de autogeneración este proyecto como todos los que voy a comentar de las residencias digitales son proyectos que entraron a tensionar al equipo del museo porque participamos tal como ocurre en una residencia activamente a diferencia que claro no estamos en el museo pero tenemos a los artistas en las casas a través de esta grilla de Zoom y fuimos creando un proceso muy experimental donde partimos con una convocatoria y tuvimos 63 participantes habíamos pensado ingenuamente en personas de Chile pero muy rápidamente se constituyó la brigada con personas que estaban en toda América Latina y entonces a través de sesiones de conversación donde las personas iban hablando sobre los conceptos de solidaridad resistente y transformación también mostraban sus obras y en cada sesión llegaban con avances yo quiero poner esto quiero generar esto otro personas de muy distinta formación estudiantes de arte artistas escritores hay gente del cómic etcétera se fue armando este proyecto donde el artista mismo dijo yo aquí me diluí pasé a ser parte de este todo y hoy día la autoría de ese mural infinito y virtual que está alojado en la web del MCCA es digamos una construcción colaborativa donde incluso también estamos a nivel de crédito las personas los profesionales del museo porque somos parte también de esta brigada que estuvimos ahí y este proyecto lo terminamos hace muy poquito con sesiones muy afectivas y de posternura como nos decía el artista un segundo proyecto que es el que estamos desarrollando esta semana que también tiene un componente colaborativo se llama Crónicas del Bienestar el colectivo o la colectiva la colectiva la farmacéutica nacional es un grupo de cuatro artistas chilenos que está reflexionando desde el 2018 sobre el uso de fármacos el malestar y el bienestar y la salud en Chile solamente un detalle en Chile los últimos 15 años ha aumentado un 90% la tasa de suicidio cada marzo que es como el mes donde empieza el colectivo y las universidades después de las vacaciones cada marzo aumenta un 130% la compra de antidepresivos entre otros fenómenos que tienen que ver muy sobre una ausencia del Estado en las políticas de salud mental y una desregulación también en términos del sistema neoliberal y la forma en que se está clinicalizando la vida emocional y entonces lo que hace la farmacéutica nacional es bueno que generan videos que son muy entretenidos los invito a ver en nuestras redes sociales donde van poniendo en tensión estas cifras que son muy impactantes pero a la par van haciendo preguntas y generan encuestas ellos antes lo hacían en forma presencial salían a la calle vestidos delantal blanco pero ahora para este proyecto en el museo y en contexto digital ocupamos mucho las historias de Instagram encuestas por mail y entre otros para poder hacer preguntas y preguntas tan entretenidas como si pudieras generar si pudieras crear una pastilla ¿cuál sería? para cualquier mal ¿cuál sería? o ¿de qué crees que está enferma la sociedad chilena? o ¿qué anomalías diagnosticas tú en esta sociedad? y entonces con ese acervo de respuestas van creando diversos productos no sé videos van a crear un fanzine que son todas creaciones que vamos a ver en las próximas semanas y que sin duda tienen ese componente también colaborativo ay disculpen colaborativo bueno quisiera terminar con esta imagen que es una inauguración del año 2018 en el museo solíamos nosotros tomarnos la calle pedir permiso en el barrio república y generar fiestas para cada inauguración entendíamos que era un momento de compartir cada una de esas instancias con esta imagen obviamente quiero ser un poco nostálgica pero también hacer la reflexión de que la vida digital ya está hace mucho rato instalada y que muy probablemente vamos a tener un futuro muy mixto por lo tanto estas prácticas entre presenciales y las prácticas digitales van a estar cada vez más integradas y en eso las reflexiones principales tienen que ver con que cómo emprendemos estos procesos como procesos transversales al museo no casualmente hoy día está Jessica que es de programas públicos yo que trabajo en comunicaciones porque estos procesos rompen estructuras usuales de las instituciones también no solamente las estructuras internas sino que las relaciones con las comunidades considerando que todas estas experiencias tienen un diálogo horizontal donde el museo es uno más es quizás el que aporta la fuerza de trabajo profesional digamos diseño biovisual etcétera pero que entra necesariamente en un diálogo horizontal y eso es muy interesante obviamente que eso también nos plantea la reflexión de lo abierto ya estamos muy en la senda colaborativa pero también hay que ver cómo vamos a cómo vamos a ir orientando estas creaciones a una a una en una etiqueta abierta ya sea que pueda ser reutilizada o que pueda ser transformada etcétera para cerrar contarles que no trajimos números pero pero que en el fondo hay una muy buena recepción una sensación muy la sentera de harto trabajo y cansancio también pero que tenemos una muy buena recepción en redes sociales un crecimiento exponencial en todas ellas pero no nos engolosinamos con las cifras sino que nos quedamos con con ese feedback del uno a uno la persona que comenta y las que van valorando todos estos procesos y bueno y dentro de las iniciativas que generamos últimamente está una encuesta de evaluación nos interesa saber cómo las personas están percibiendo nuestro trabajo además de obviamente de su disposición y expectativa de regreso a las actividades presenciales con protocolo sanitario y te los invitamos Jessica quiere cerrar con algo sí solo agradecer la invitación sí invitarles a revisar también nuestras redes sociales nuestra página para que puedan interiorizar en algunos temas que hoy día hemos planteado y aprovecho mandar un saludo José cierto a nuestros compañeras y compañeros que hemos trabajado fuertemente durante este periodo de pandemia muchas gracias muchas gracias gracias a ustedes chicas súper interesante lo que estuvieron contando bueno me rescato no estoy rescatando ideas de todos y de todas pero esta idea de los inicios del museo vinculados a la solidaridad y después establecer diálogos horizontales con la comunidad me parece que es como muy valorable el hecho de poder preguntarle a la comunidad cómo quieren ellos seguir que eso lo dijeron y es verdad a veces uno se queda como bueno vamos a seguir cómo seguimos nosotros pero si el museo está en servicio de la comunidad y con la comunidad me parece excelente para reflexionar con ellos y después co-tejer este tejido que ustedes también hablaban y co-crear así que están muy buenas esas experiencias iniciativas teniendo en cuenta también la virtualidad como les comentaron después bueno si alguien tiene alguna pregunta ya saben la pueden hacer en el chat que después las vamos a retomar quizás después de todas las exposiciones hay preguntas que se pueden responder por los tres ponentes así que eso estaría buenísimo bueno dicho esto vamos a pasar a Ilana quiero chequear si está por ahí si no ah bien buenísimo bueno ahora voy a presentarlo Ilana Vosvinik de México es artista y teórica su práctica se centra en la investigación extradisciplinar con la sociología la antropología y la ciencia con especial énfasis en la basura y el espacio común trabaja junto con Rodrigo Viñas en el colectivo 3 y es investigadora del Instituto de Artes Plásticas de la Universidad Veracruzano en esta ocasión nos compartirá su práctica artística en donde conjuga la reconfiguración de la basura y del espacio público hola muchísimas gracias y muchas gracias por tenerme aquí por invitarme gracias Agustín también les voy a compartir mi pantalla bueno es curioso estoy muy contenta de escuchar las ponencias anteriores y la del museo en particular me es importante ahorita en este momento porque aunque a una escala muy diferente hay unos paralelos en los mecanismos y las formas en las que hemos trabajado digo a escala porque nosotros somos un colectivo muy chiquito basado en la ciudad bueno iniciado en el 2009 en la ciudad de México somos nos llamamos tres porque entre otras cosas una de las premisas importantes de nuestro trabajo es el trabajo colectivo y colaborativo y entonces aunque somos dos miembros de planta cada proyecto se va expandiendo contrayendo dependiendo de las necesidades y también una de las cosas que quiero hacer es retomar no puedo cambiar la diapositiva ahí está ahí una de las cosas que quiero retomar es es un antecedente general de cómo hemos trabajado como colectivo porque creo que eso tiene sus retos particulares en términos pandémicos por un lado como como ya dijo Angie nos dedicamos a estudiar la basura y el espacio público desde una rúbrica bastante particular no somos no nos consideramos un colectivo ecologista sino más bien informativo y tomamos la basura como una seña de quién somos como un retrato social más que como una crisis ecológica y el espacio común que llamamos ahora pero que podemos entender como el espacio público y estas dos cosas ponen retos en estos momentos bastante interesantes sobre todo porque como bien pueden ver en la fotografía pues la basura no ha cesado de producirse y tampoco de recolectarse durante la pandemia lo cual ha generado también desde nuestro punto de vista una incisión muy grande entre los que hemos podido quedarnos en casa y aquellos que tienen que salir a jugarse la vida en el espacio público todos los días pero también en relación a nuestra propia práctica de creación que es en lo que voy a profundizar el día de hoy entonces la basura en el espacio público le llamamos un objeto colectivo un bien colectivo porque claramente para nosotros no es un residuo sino más bien un nuevo comienzo de una materialidad y que pertenece a todos y a nadie una vez que ponemos la basura fuera de nuestra casa o afuera de nuestra puerta creemos que ya nos deshicimos de ella que se va lejos pero ese es un pasar de mano en mano que tiene una cadena de relaciones entre humanos y objetos bastante larga y bastante compleja los procesos de trabajo que hemos tenido a lo largo de nuestra vida como colectivo están basadas en estos tres procesos una investigación basada en arte lo que quiere decir eso es que en realidad es curioso porque la fotografía la observación son partes fundamentales de la investigación que hacemos todo el tiempo y entonces y esto ahora vamos a ver cómo se empieza a entretejer con las formas en que ha tenido que transformarse la vida desde marzo aquí en México y todavía proyectos inter y transdisciplinarios eso quiere decir que estamos en contextos específicos más les voy a poner acá indagaciones en dibujo hay como toda una serie de cosas colaboraciones con todo tipo de expertos no solamente en términos disciplinares sino también en términos de personas que saben lo que están haciendo con saberes situados diría Haraway barrenderos personas del barrio hay muchas distintas formas de interactuar en esa colectividad y finalmente proyectos que están situados en contextos específicos en donde nosotros salimos caminamos conocemos el sitio hacemos mapeos levantamos sobre todo levantamos basura y empezamos a indagar sobre qué está sucediendo en un contexto específico a través de aquellos restos que llamamos basura entonces como les voy a mostrar un par de proyectos y cómo hemos operado más o menos en términos de trabajo en general para ver también eso qué tipo de configuraciones nuevas o viejas nos va a proponer más adelante entonces como he dicho este es un proyecto de los primeros proyectos que se llamó Archipiélago de Olvidos en el 2009 en donde hicimos un levantamiento de todas las basuras alrededor de en cinco cuadras del centro histórico para un poco entender los hábitos y los cómo van cambiando los hábitos en cada una de las cinco calles que elegimos entonces bueno hay un contacto directo con el espacio que vuelve la actividad pues directa y al suelo entonces eso también es una cosa muy interesante porque pensar en levantar basura hoy en día ya se convierte si ya era una actividad de alto riesgo ahora es de extremo riesgo después en general hacemos esta es una clasificación del 2009 esas clasificaciones han ido variando a lo largo de los años pero pues tiene que ver con manipular entender desdoblar compenetrarnos con la basura para llegar a sus niveles más íntimos y detallados y finalmente siempre hay en algún momento un evento de carácter público participativo en donde estamos compartiendo el proceso y la experiencia a través de distintos tipos de acciones a veces son intervenciones en espacios públicos como este caso en otras ocasiones tiene que ver con acciones y así nos vamos a continuar entonces estos tres elementos ya de por sí en una metodología de trabajo colectivo y colaborativo se vuelven complejos una por cómo pones en contacto estas perspectivas distintas y haces una plataforma común me recuerdo un poco al tema de Wikipedia no sé cómo haces una plataforma común que sea accesible para una mayoría grande y que no esté concentrada o solamente hiper especializada para unos pocos este es un proyecto de 2011 que se llamó todo lo que brilla es oro en donde descubrimos una serie de botellas botadas en la vía pública que están llenas de orina es sin duda una pieza de género porque como todos aquí sabemos es un poco complicado para que una mujer orine en una de estas botellas al menos de que tengas un mecanismo especial de campismo que dudo que carguemos en nuestras bolsas para casos de emergencia aunque estaría genial recolectamos estas botellas y una de las cosas interesantes de cómo operamos nosotros es que es a través de la materialidad propia de los objetos que llaman nuestra atención que convocamos a una serie de personas que trabajen alrededor del tema en este caso fue un levantamiento muy largo en video el sitio donde estábamos recogiendo las botellas fue transformándose a lo largo de los meses y las semanas que trabajamos ahí y entonces hacemos un registro muy preciso porque sabemos que si vamos a trabajar después con personas de otros campos ellos van a requerir información distinta a la que estamos viendo nosotros y entonces nuestro primer abordaje es muy muy amplio tratamos de recopilar no solamente los objetos sino también entender dónde es el sitio qué está sucediendo en ese sitio cómo se va transformando en el tiempo quiénes participan o están involucrados en ese sitio cuáles son las condiciones en las que nos estamos encontrando los restos que ahí están y en este caso lo que lo que fue muy interesante fue pensar en que estas botellas llenas de orina son un doble desperdicio porque la orina en sí misma es muy útil para entre otras cosas puede ser un fertilizante o se puede convertir en muchas cosas pero si está atorado en una botella lo único que hace es fermentarse y concentrarse y volverse ácido básicamente y por otro lado las botellas de PET pueden recuperarse y pueden reutilizarse entre otras cosas para hacer telas entonces pero una vez que están juntas más bien son una bomba de tiempo entonces decidimos tratar de desdoblar eso y pensar que pues el líquido que está dentro de esas botellas es una de las cosas más valiosas que tenemos en la tierra que es el agua y queríamos ver cómo podíamos convertir esos orines de vuelta en agua potable y bebible no voy a ahondar en cómo acabaron todos los proyectos porque son muy largos y son de procesos casi siempre los proyectos que hacemos duran alrededor de un año porque tienen mucho trabajo de investigación de experimentación de trabajo en conjunto con muchas más personas un poco haciendo eco de lo que acabo de escuchar este es nuestro uniforme de trabajo en el mundo exterior y chicle y pega que es un proyecto de 2012 fue en base a los chicles que se quedan pegados en el pavimento y lo que queríamos era recuperarlos como fósiles futuros para para las generaciones que vienen que puedan entender un poco de cuál es el ambiente atmosférico a través de lo que se encapsula en los chicles pensando que los chicles como tienen esta cualidad pegajosa atraen la mugre y las partículas que hay alrededor y si nosotros encapsulamos eso tenemos una pequeña instantánea de lo que está pasando en el mundo todo en un chicle que fue todo un proyecto divertidísimo nos capacitaron para poder restaurar los chicles también y por otro lado pues un poco para comprobar efectivamente qué tanto recopilaban las partículas alrededor hicimos un estudio biológico junto con el Simbestav en donde cultivamos a los chicles para ver qué tipos de bacterias virus y demás había y nos llevamos unas sorpresas interesantes inclusivas para la alcaldía de la Ciudad de México que usó esos datos después en sus proyectos de antichicle en la ciudad y que bueno hay un montón de esteriquia coli y de salmonella y de porteos en esos chicles que se encuentran tirados en el espacio público Rodrigo en su locura tresística lo que quería era recuperar los chicles y volverlos a hacer los masticables yo me negué y eso es una cosa importante la disidencia o los desacuerdos que hay internamente y cómo se negocian esas cosas creo que son interesantes y muy potentes también estamos a favor de los desacuerdos siempre en todos los procesos hacemos cortes públicos este en particular que fue un estudio extendido en casa vecina de la Fundación del Centro Histórico tuvo varias sesiones públicas en donde discutimos con distintas personas sobre los potenciales y las posibilidades de los chicles aquí está Emily Cortina que es una física que nos está explicando los fenómenos de transformación del chicle a través de su propia óptica también invitamos un experto de limpieza del Centro Histórico de la Ciudad de México para explicarnos cuál era como la perspectiva más de mantenimiento del centro y sus políticas sobre chicles y demás entonces vamos todo esto está un poco enmarcando los retos nuevos que estamos teniendo y qué sucede con ellos en 2005 empezamos a usar de manera ya más directa tecnologías digitales este es un juego que se presentó en el festival and en Manchester Reino Unido y que tiene que ver con la basura en los canales de todo Manchester en particular un tramo en donde como pueden ver pues se vuelve un receptorio de todo lo indeseado y una de las cosas curiosas acá es que se vuelve un punto ciego en tanto que tanto las personas con las que hablamos localmente como con ciertos especialistas encargados del canal pues no querían realmente admitir lo que estaba sucediendo en términos de prácticas socioculturales en los canales y decían que lo que nos encontrábamos era parte de un undesirable behavior le llaman ¿no? o sea un tipo de comportamiento no deseable que básicamente tiene que ver con sexo drogas y rock and roll ¿no? entonces decidimos hacer un juego participativo en donde con la intención de acercar a la gente de Manchester a los canales se pudiera abrir el tema de discusión ¿no? para ello primero tuvimos que hacer un proceso de recolección y clasificación y curioso ¿no? esta foto cuando la busqué para ponerla acá me di cuenta que estábamos usando cubrebocas cosa que casi nunca usábamos antes de la pandemia pero en este caso sí porque como pueden ver nos encontramos sobre todo una de las cosas que más nos llamó la atención con muchísimas bolsas de drogas jeringas al por mayor y también condones usados entonces bueno hay manos adentro para después aquí pueden ver algunas de las muestras unas decoraciones sofisticadísimas al final Rodrigo se encontró una jeringa llena de sangre impresionante que lamentablemente tuvimos que dejar en Manchester porque pues no es transportable de regreso a la Ciudad de México porque como sabrán coleccionamos nuestras basuras pero bueno y después de eso empezamos a diseñar una estrategia de trabajo con una serie de especialistas tanto en programación como en medios locativos a través de todo una serie de mecanismos para entender cómo hacer que la participación fuera por un lado una experiencia que cada uno de los participantes tuviera con directamente la basura y como un poco a lo que apostábamos es que al estar recolectando basura lentamente del asco pasas a la curiosidad y pasas a la pasión que es la experiencia que hemos tenido nosotros y que en muchas ocasiones hemos logrado contagiar a las personas que trabajan con nosotros o que colaboran en proyectos y pero simultáneamente hacer una especie de base de datos que recopile toda esta información de consulta pública por un lado pero también para que no solamente sea una experiencia individual sino una experiencia colectiva que nos hable de qué está sucediendo en el canal de manera un poco más amplia al final utilizamos Twitter fue una travestía complicadísima en la que no me voy a meter ahora pero en donde los participantes tenían que ir pescar al río las basuras había una aplicación en donde podías ver los valores de las distintas basuras que nosotros íbamos modificando de acuerdo a lo que iba pescando la gente entonces si queríamos que pescaran condones en vez de envolturas de plástico poníamos 50 puntos a los condones y 3 a las envolturas de plástico para que se animaran a buscar estas cosas un poco más arriesgadas tenían que publicar tomarle una foto publicarla con locación prendida y ponerla en Twitter y eso se iba integrando una base de datos en donde las personas que estaban participando podían ver dónde estaban estas basuras y dónde se concentraban y donde otros participantes también podían además de los que estaban jugando activamente los que no estaban jugando podían ir dándoles tips a los jugadores de dónde encontrar más basura y para el final hacer una especie de diagrama sensible de cuáles son las basuras y dónde se encontraban y bajo qué condiciones y esto nos dio pie empezar a querer jugar más con estos distintos niveles de interacción que tienen que ver con estar en el sitio pero al mismo tiempo estar en un conjunto digital de participación algunas de las imágenes del río estos estos condones usados que encontrábamos flotando le llaman los ingleses peces blancos eso lo único que nos indica es que hay un montón para que ya sean una especie del río aquí el juego en acción y también un poco el diseño de la vestimenta tiene que ver con que cuando haces un evento tanto la nuestra como la del juego por ejemplo es que cuando empiezas a deslocar lo que es normal ver en el espacio público se vuelve llamativo y empieza a hacer un poco de atención en donde se empiezan a hacer preguntas de qué está sucediendo por qué está sucediendo y bajo qué criterios y incita mucho al diálogo y al final pusimos toda la basura en conjunto hicimos un evento público donde todos los participantes más todos los que quisieran unirse podían llegar ver platicar seleccionar las basuras y de acuerdo a las basuras más populares nosotros hicimos una serie de fotografías teníamos un estudio de fotografía montado al lado de esto en donde los que iban adquiriendo más popularidad los íbamos sacando íbamos fotografiándolos en un proceso abierto y de diálogo con todos los que iban llegando entonces un poco regresando a esto ¿qué pasa en épocas pandémicas cuando con estos tres elementos de los que ya hablé cuando todos tienen que ver con estar en contacto directo con cosas que ya hoy en día se vuelven muy complicadas de hacer entonces bueno por un lado los proyectos contextuales empezaron a convertirse en nuestra propia intimidad la casa o el hogar y cuando estábamos pensando en eso creo que a todos nos tocó durante este proceso nos ha tocado redescubrir nuestros espacios reinventarlos inclusive encontrar pequeños huecos y distintas cosas que antes no habíamos visto en nuestros propios espacios y también de una basura pública digamos en el espacio público que es una basura anónima a una basura personal e íntima con la cual nosotros en realidad no habíamos trabajado mucho porque nos interesaba ese aspecto de anonimato justo para no apuntar dedos y decir tú estás generando tal cosa y de tal forma pero bueno fue interesante descubrir inclusive microclimas en las casas pues un montón de cosas la otra tiene que ver con indagaciones en medios digitales y mixtos o sea cómo hacerle para convocar a través de distintas plataformas y con distinto tipo de interacciones tampoco es que nosotros como colectivo tengamos un conocimiento profundo de los medios digitales aunque nos interesan muchísimo y hemos teorizado y especulado mucho con ellos no necesariamente lo sabemos usar y hacer entonces eso también es una cosa que creo que en un futuro tendrá que cambiar y que y que si se están generando también muchas plataformas de capacitación que yo celebro muchísimo y finalmente estos proyectos inter y trans disciplinarios o extradisciplinarios se vuelven participativos con amigos y con colegas abiertos al público pero desde otro lugar completamente distinto entonces uno de los proyectos porque me gustaría más bien abrir el diálogo con Todes después uno de los proyectos que empezamos a hacer se está es que está todavía en proceso se llama Sub Opera que son restos de jabón pandémico entonces nos pareció que el jabón es uno de los restos de la pandemia más singulares por un lado porque es una doble paradoja a nosotros nos limpia y nos hace sentir seguros pero por otro lado encapsula y mata a un montón de microbichos entonces tiene esta tensión basuril que a nosotros nos parece bien importante y por otro lado pues es un resto íntimo bastante peculiar en donde dejamos partes de nuestra piel de nuestro cabello y de muchas otras cosas entonces hicimos un llamado a través de redes sociales correos y todos los medios que pudimos para que todo mundo nos guardara sus restos esos pequeños pedazos de jabón que quedan al final que ya no que muchos bueno eso ha sido toda una sorpresa que muchos pegan a jabones nuevos o que otros tiran a la basura o hay muchas formas de vivir los restos de jabones pedimos que nos los guardaran que nos que nos mandaran una foto del resto con su nombre fecha y lugar y que nos los guardaran y que posterior a la pandemia íbamos a hacer un sistema de recolección de estos restos para poder hacer una especie de cartografía pandémica del jabón que en la cual todavía estamos indagando pero que ha sido interesante y una parte importante era cómo establecemos contacto con estas personas que decidieron colaborar y a través de o sea cada vez que nos mandaban un jabón con un nombre con un hablábamos aunque sea una pequeña discusión o un pequeño intercambio con cada una de estas personas sobre su experiencia hemos recibido más de yo diría 300 fotos de jabones algunos como este por acá que tiene cuatro jabones distintos otros solamente un jabón hay algunos que han decorado las hojas otros que lo han hecho más ligeramente o sea ha habido todo tipo de participación en términos de lo que nos han mandado y también hemos recibido un montón de testimonios sobre las experiencias del jabón pandémico que se vuelven una excusa como siempre usamos la basura para hablar de otras cosas en este caso del encierro del compartir de lo que implica pensar en bañarse estos días lavarse de no sé hay algunos que llegan como familias otros que llevan individuales o sea hay como toda una serie de esas cosas que están sucediendo de manera bastante interesante y que es un proyecto que si bien ha adquirido esta imagen que es como una especie de si quieren gráfica que contiene toda la información del jabón y de la donación y de quienes han participado también tiene que ver con cómo le hacemos para pensar que aunque todos estamos viviendo experiencias distintas también son similares y que aunque son similares son distintas como pueden ver en los restos de jabón la idea con estos restos es que después a través de sus colores componentes químicos texturas y tamaños podamos hacer una serie de intercambios entre los participantes y que finalmente de ser una conversación otra vez uno a uno con todas las personas que participaron se pueda crear un espacio común digital en donde los intercambios entre las personas que empezaron a obsesionarse con estos restos se pueda hacer más interesante o intensa y entonces pues eso es nada más para hablar un poco de cómo hemos afrontado estos retos que ha sido bastante complicado diría yo para una metodología que es muy muy física muy muy en el campo pero que lentamente también se va transformando y creo que como toda crisis siempre nos trae posibilidades nuevas que son fascinantes bueno muchísimas gracias y ya wow estamos todos maravillados me parece no es súper interesante todo este proceso aparte de documentación este estudio de campo recolección todo lo que termina hablando después además de hablar de la basura habla de todos nosotros y nosotras como personas también el tema de preservación de lo que comentabas de los chicles alucinante y bueno también me quedo como con esta idea también la basura que al principio es algo privado después es algo anónimo después se convierte en algo público a través de prácticas artísticas o juegos participativos y otras iniciativas bueno súper súper interesante la verdad gracias gracias a a todos y a todas las ponentes y bueno todos los que están en esta en esta charla así que voy a a ver voy a empezar con las preguntas perdón ¿puedo venir? sí por una parte me quiero felicitar a mis colegas que hicieron las otras exposiciones me parecieron muy 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 interesantes extremadamente interesantes tanto la experiencia con el museo de la solidaridad de Chile como un espacio en el que se registra inquietudes y necesidades de la población y se generan actividades al respecto con un compromiso social muy fuerte me pareció un trabajo tan completo y casi conmovedor así que bueno felicitaciones por la exposición me encantó y bueno Ileana también he trabajado en residuos tanto en el sistema de recuperación de residuos de la Universidad Nacional de La Plata como también en la Municipalidad de La Plata en la ciudadana que vivo y me parece maravilloso el trabajo el enfoque que han desarrollado con el trabajo que han hecho me llama mucho la atención que no no he encontrado un artículo de Wikipedia del proyecto no hay nada aun cuando es un proyecto cuando es una actividad muy extensa quizás tengan algo en la Wikipedia en inglés porque veo que su página web está en inglés buena parte en inglés y bien y tengo una pregunta tengo algunas preguntas pero quizás puedo primero empezar por las preguntas de los asistentes y después pasar a las nuestras solamente quería felicitarlas y me he cambiado he mejorado después de estas dos charlas van a quedar en contacto van a quedar en contacto y le van a ir Fernando pero seguro bueno hablando de Ilana la primera pregunta era tuya justamente le consultabas a Fernando si puede ahondar un poco en cómo se publican artículos y qué tan complicado es para los alumnos después preguntaste quién y cómo revisa Wikipedia y hay una pregunta relacionada que es de Beto que preguntó por qué si las publicaciones tienen tanta intervención profesional aún hay una cierta representación precaria socialmente digamos de la plataforma no sé no sé si quiere contestar Fernando bueno gracias por todas las preguntas vamos por partes Iliana es muy fácil involucrarse y editar Wikipedia es muy fácil y una vez que comenzás genera mucho entusiasmo el impacto directo que tiene inmediato de lo que uno hace que se ha aprovechado por mil millones uno siempre espera que sean millones a veces no lo es yo he tenido experiencia con estudiantes de entre 18 y 20 años y tienen muchísima facilidad en adquirir las herramientas eso no es el problema eso no es un inconveniente el inconveniente más importante son las habilidades de escritura de los estudiantes y la capacidad que tienen que aprender de acomodarse a un formato de escritura y de publicación que también es una parte súper interesante de su aprendizaje en carreras de ciencias como la que me toca enseñar los estudiantes tienen que aprender a comunicar de manera escrita bajo ciertas normas y con ciertos procedimientos los conocimientos que generan por lo tanto una plataforma que les ponga un conjunto de normas para comunicar que tengan que aprenderlas y utilizarlas es una práctica muy interesante aunque después en la vida profesional se van a encontrar con otras normas no son las mismas pero que aprendan a producir bajo cierto contexto y pensando en su destinatario es algo que no es tan fácil en mi experiencia y no lo puse en las diapositivas porque se me hacía muy larga mi charla he debido hacer un recorrido y he observado también que otras experiencias similares también necesitan hacer un recorrido más que nada los docentes necesitan comprender el funcionamiento de los proyectos de Wikimedia como para poder contextualizar situar apropiadamente la propuesta los capítulos locales de Wikimedia asesoran y ayudan sobre eso en Argentina la Wikimedia Argentina provee anualmente un curso que se llama Wikipuentes que está destinado a docentes que usen Wikipedia en sus actividades y por un lado enseñan a editar Wikipedia y por otro lado cómo utilizar Wikipedia para dar clases y me imagino que otros capítulos no lo pueden tener o hay mucha información disponible online nosotros hemos publicado nuestras experiencias aunque no son herramientas para aprender a hacerlo pero sí no es difícil y vale la pena y todo lo que se haga va a quedar para mucha gente después ¿quién controla los contenidos de Wikipedia? miles de personas controlamos los contenidos de Wikipedia no hay un control exhaustivo de cada una de las cosas que se publican en Wikipedia pero casi que sí actualmente es muy difícil que un usuario nuevo genere un artículo nuevo y no sea objetado automáticamente por programas bots le llaman que van revisando la Wikipedia y identifican un usuario con poca experiencia coice un artículo nuevo y lo lo marcan después una persona de carne y hueso lo evalúa y si es un artículo que está mal hecho se da de baja a veces con artículos que están buenos que prometen y que son valiosos se dan de baja igual hay unas discusiones y conflictos ahí porque son muy estrictos con eso y después hay otro tipo de controles sobre artículos existentes que evitan el vandalismo el vandalismo se conoce como una persona que entra y hace algún cambio con mala voluntad de un artículo normalmente son niños adolescentes con ganas de divertirse con eso y ponen pavadas cosas poco relevantes a veces son personas malintencionadas de cualquier edad pero también hay programas que automáticamente revierten ese tipo de cambios y en materia de segundos es muy difícil que prospere después todos aquellos que editamos Wikipedia cada artículo que editamos que creamos o que modificamos por defecto nos convertimos en seguidores de ese artículo cada artículo que me metí me aparece un estrellito y yo lo sigo cada vez que se genera un cambio en esos artículos me da un aviso por mail yo lo configuré y me avisa por mail nunca he logrado revertir un vandalismo porque cuando me acerco y me doy cuenta que es un vandalismo cuando quiero revertirlo ya fue revertido por un bot o por alguna persona por lo tanto en ese sentido hay un muy buen trabajo después como Wikipedia depende de quienes la crean tiene desequilibrios desequilibrios de muchos tipos hay ciertas áreas de conocimiento que están menos tratadas que otras hay ciertas áreas de conocimiento que están tratadas con menos exhaustividad y hay desequilibrios por ejemplo de género que se está trabajando muy fuertemente en ese sentido pero hay muchos más editores hombres que mujeres y por lo tanto mucho más la visión de los hombres que de las mujeres y también hay mucha más biografía de hombres que de mujeres hay un trabajo muy activo al respecto para revertirlo o reducir esa brecha y también hay otro tipo de brechas como por ejemplo que España tiene una influencia muy fuerte en Wikipedia en español por ejemplo y muchas veces aun cuando la mayor cantidad de territorio de habla hispana está en otro lugar muchos ejemplos son de España también muchos artículos de Wikipedia en español son traducciones de artículos de la Wikipedia en inglés que tiene muchos más artículos entonces muchas veces es una buena idea tomar un artículo bueno en inglés y traducirlo en español pero nuevamente los ejemplos son cuando podríamos tener ejemplos de Latinoamérica tenemos ejemplos de Rusia o de Estados Unidos o Canadá y bueno tiene ese libro pero bueno eso depende mejorar eso depende de lo que nos involucremos y faltaba una pregunta más yo no lo entendí bien la pregunta a ver si la puedo encontrar y leerla porque la había leído ah ¿por qué las publicaciones de Wikipedia tienen mucha intervención profesional entre paréntesis científicos profesionales estudiantes etcétera ¿todavía tiene una representación precaria socialmente? no sé si lo que dice la pregunta es ¿qué? debido a que tiene mucha intervención profesional es un reflejo de que tiene una representación precaria socialmente o al revés pero les cuento que sin embargo igual si quiere Beto ahondar en la pregunta yo lo no sé si está por ahí pero lo que entiendo claro es la representación de todas maneras es un poco yo uní un poco la pregunta porque es lo que vos estás explicando es esta cuestión de está bien no hay control de los contenidos previos pero sí posteriormente y en realidad que haya información de calidad con fuentes confiables sin opiniones digamos que haya información lo más objetiva posible depende en realidad de todos y todas nosotros colaborando en esta enciclopedia era un poco un poco eso a mí me toca trabajar en la Wikipedia desde un área científica de una ciencia dura paleontología geología biología que tiene pocos conflictos ideológicos los hay pero en Wikipedia no se notan por lo tanto no he tenido problemas del estilo de opiniones contrapuestas lo que observé es que en la mayoría de los casos los artículos de temas de mi experiencia de mi conocimiento están hechos por personas no especialistas y es muy interesante porque eso plantea una demanda auténtica de la población lectora de la Wikipedia en español de conocer ciertos temas esas personas no especialistas les parece que tiene que existir un artículo investigan y escriben de acuerdo a la bibliografía a la que accedieron sobre ese tema cuando un especialista encuentra esos artículos lo que hace es complementar esa información actualizarla enriquecerla con imágenes propias de esos temas que quizás son poco accesibles pero yo diría que una abrumadora mayoría de los contenidos de Wikipedia están impulsados por no especialistas y quizás en algunos casos complementados enriquecidos que es lo que hacemos nosotros por especialistas bien bueno dos maneras para para saber para saber un poco con más detalle y precisión y ahondar más en Wikipedia obviamente nos pueden escribir a nosotros del equipo damos talleres también y demás abiertos así que ahí se pueden sumar esto para no sacarle tanto tiempo a esta presentación a Patricia quería preguntar bueno es otra pregunta para Fernando sobre su trabajo con los museos ¿qué es? ¿querés decirla vos Patri o la leo yo? no quiero ¿sabes? no sé que está por ahí bueno tiene que ver el trabajo con los museos que ha tenido alguna experiencia con esas instituciones más allá de la creación de contenido para Wikipedia por ejemplo donación de patrimonio ¿en el sentido que por decir por Wikimedia Commons o? bueno ah no puedo hablar loco un tema muy importante con Wikipedia y es la ilustración de los artículos los artículos son ilustrados con imágenes o videos o animaciones que tienen que estar previamente depositados en Wikimedia Commons y esos materiales tienen que estar liberados no pueden tener restricciones de autor porque las las licencias que utiliza Wikimedia Commons son de ese tipo ¿no? de licencias libres entonces muchas veces no es fácil ilustrar los artículos porque quizás uno crea un artículo a partir de un trabajo científico de un libro pero esa imagen tiene está protegida por derechos de autor y no puede ser utilizada en Wikipedia o Wikimedia Commons de mismo modo el patrimonio de un museo está también protegido y no está disponible uno no puede tomar una foto y ponerla en Wikimedia Commons inmediatamente pero se gestiona un permiso por solicitud de la dirección de cada museo para que esas imágenes o materiales multimediales puedan ser utilizados para artículos de Wikipedia eso lo hemos hecho con cada uno de los museos no sé si eso contesta la pregunta de Patricia y después hay otra un comentario arriba dice en nuestra experiencia en WMSL que Wikimedia Chile ah debe ser ¿no? ¿será? bueno una parte importante del trabajo es conversar con los profes y contarles de qué se trata Wikipedia el valor que tiene y los aprendizajes que se pueden desarrollar en la edición o revisión crítica de los artículos en el contexto del aula los chicos son bastante más abiertos a sumarse a ejercicio que los autos sí coincido plenamente los estudiantes no tienen prejuicios y no tienen dificultades tecnológicas como para comprender los mecanismos básicos de la edición y de la comprensión del trasfondo de un artículo de Wikipedia bueno entonces Patricia quedo a disposición para cualquier otra consulta que quieras hacer por otro medio después podemos pasar si vos autorizás pasamos tu contacto por supuesto bueno vamos a continuar tenemos una pregunta de YouTube así que bueno la persona no está Juan Carlos López dice para Museo Solidaridad Salvador Allende utilizaron alguna plataforma en particular en particular cómo se organizaron para establecer lazos con la comunidad en la virtualidad sé que en la presentación lo estuvieron ahí como tocando quizás lo preguntó antes de esa parte pero bueno si quieren contestarle sí bueno con respecto a las comunidades creativas del barrio pasamos claramente bueno tenemos grupos de WhatsApp lo que viene hace mucho tiempo y eso nos permitió poder sostener este contacto a raíz de la pandemia y las cuarentenas con conversaciones más bien internas pero cuando tuvimos que enfrentar esta situación de encuentro hubo todo un proceso de digamos de aprendizaje de nuevas herramientas investigar cuáles eran las mejores plataformas una que nos vieran seguridad dos que fueran de amplio conocimiento y fueran amigables con las personas dentro de los grupos hay de todas las edades pero hay también muchas personas más adultas más adultas mayores entonces se transformó en un minuto en una dificultad y en un desafío eso requirió entonces de por ejemplo quien está a cargo de vinculación con el territorio que es Ignacia Viscupovich de hacer un seguimiento a través de WhatsApp de los teléfonos y poder ir generando digamos herramientas para poder incorporar digamos esta plataforma por ejemplo de Zoom para poder generar encuentros semanales y eso abrió un mundo porque permitió también que cada encuentro se tomaran actas se tomaran porque se van tomando decisiones fue un tiempo de mucha conversación consulta creación fue digamos se levantó mucha información mucho contenido y los mismos grupos generaron entonces documentos fueron documentando estas conversaciones los videos las fotos que iban llegando sobre los procesos que se iban dando por ejemplo en la conformación de las letras en las decisiones sobre títulos sobre todo lo que se los acuerdos a través de Google Drive entonces se generó un archivo además que eso permitió de poder tener una consulta con estos grupos que se iban conectando y en la medida también que se iban sumando nuevas personas se les consultaba si querían ser parte del grupo Whatsapp entonces esa comunicación es continua es permanente 24-7 por así decir nosotras bromeamos con eso porque es así es un vínculo bastante afectivo y en este tiempo fue muy clave y esa digamos fue nuestra realidad por otro lado claramente en Latinoamérica tenemos grandes brechas de acceso a las conexiones y a las comunicaciones y esa es una realidad muy fuerte por ejemplo buscamos un establecimiento de educación pública para primer ciclo básico para desarrollar un taller a distancia ¿no? perdón y en esa búsqueda nos costó mucho dar con este curso que cumpliera con esas digamos condiciones de que se pudieran conectar todos y todas de que pudieran asistir a esta sesión de taller de que pudieran poder contar con un espacio para conectarse con nosotras y poder interactuar y generar este taller ese hecho puntual nos recordó las dificultades enormes que tenemos de conexión que a veces se nos olvidan porque como vamos generando comunidad y nos vamos encontrando y esta plataforma pasa a ser algo tan habitual bueno no es tan habitual no es tan común tampoco y uno de los grupos que quedan fuera en este contexto fue justamente el grupo de adultos mayores ese también fue un grupo que no pudimos si bien teníamos ciertos proyectos a propósito de la exposición rojo que tuvimos que digamos no continuar porque en el intento de generar esta conexión la brecha digital era demasiado grande y era muy difícil de poder llevar a cabo y esa entonces ha sido nuestra experiencia de trabajar a distancia y bueno a esta altura ya hay muchas que están especializadas le han sacado un partido enorme estas plataformas y bueno se proyecta como decía María José que el próximo año sigamos trabajando como también con encuentros mixtos que se puedan ir generando estos espacios porque también nos ha permitido poder llegar a otros territorios y a otras regiones del país solo quisiera agregar algo a la reflexión de Jessica que es muy importante entender que en estos procesos se dan relaciones horizontales pero que también las comunidades tienen sus propios intereses y necesidades yo a inicio de pandemia estuve explorando la posibilidad de contar con Microsoft Teams ese software propietario que tiene una versión para ONG que nosotros aplicamos en este caso por ser organización de la sociedad civil pero tenía un nivel de complejidad para trabajar digamos con públicos que no necesariamente son profesionales o también tenían esta brecha de acceso de computador de velocidad de internet entonces es muy importante al emprender estos proyectos también poder recoger el estado y las condiciones en las que se desempeñan las personas podríamos ocupar plataformas digamos no sé mucho más complejas o proyectos de mayor complejidad pero no estarían bien no serían pertinentes digamos a las comunidades y a sus propios manejos así que esa es una reflexión que es relevante creo yo para emprender este tipo de proyectos sí, es verdad es verdad ¿Quiere alguien que aclarar? A Ilana y Deo sí sí, es que un poco para sumar a este a este comentario creo que al menos en nuestra experiencia la participación en vivo tiene muchos distintos niveles de involucramiento ¿no? hay las personas que solamente les interesa llegar ver tener una impresión e irse y hay otros que se van involucrando en las distintas capas de lo que va sucediendo y creo que ay perdón lo mismo pasa con las plataformas digitales y habría que encontrar formas de respetar esos distintos niveles de manera más precisa aquellos que solo quieren aportar aquellos que se quieren involucrar en el proceso aquellos aquellos que quieren formar parte de un de un consorcio más interactivo o sea creo que entender esos distintos mecanismos de participación en las redes es y va a ser un reto cada vez más interesante Sí con respecto a Wikipedia es interesante porque nuestra actividad es principalmente online incluso con anterioridad al inicio de la pandemia el año pasado el editatón del museo de Zipolítice se hizo parcialmente online un grupo de wikipedistas estaba en el museo pocos y el resto estábamos en diferentes lugares diferentes ciudades y conectados al mismo tiempo y trabajando todos juntos pero en mi opinión el encuentro presencial personal en este tema es muy deseado porque normalmente trabajamos online entonces nos gusta mucho encontrarnos en persona los editatones son espacios muy valiosos muy valorados más que valiosos valorados por los wikipedistas los encuentros presenciales pero pero nos hemos acostumbrado bastante fácil a a no poder hacerlo no es no es una no es una dificultad para nosotros o sea es al revés quizás de lo que suele pasar en otros casos es cierto sí encuentros y proyectos mixtos yo creo que también son los que van a van a seguir bueno y es un poco la idea también de estas de estas charlas poder revisar lo que pasó lo que hicimos y y bueno plantearnos para para el año que viene también este cómo vamos a encarar seguramente una mezcla entre la virtualidad y la presencialidad cerraría con eso pero hay un par de preguntas más que están buenas pregunta por un lado felicitas luna no sé si está por ahí la conozco felicitas luna bueno pregunta a Ilana por su proyecto cómo financian los proyectos y con qué fondos cuentan había preguntado bueno eso es una la pregunta de los 64 mil como diremos acá pues muchas veces tiene que ver con una invitación hemos trabajado con proyectos de muy bajos recursos y otros de muchos más amplios recursos pero casi siempre tiene que ver con una invitación o un espacio que le interesa que desarrollemos un proyecto específico para ese espacio y también por ejemplo el proyecto pandémico en su gran mayoría de jabones pandémicos en su gran mayoría ha sido financiado por nosotros aunque todo el tiempo estamos aplicando a becas y demás y ahí tuvimos la suerte de contar con un apoyo del PAC que es el Patronato de Arte Contemporáneo para el proyecto de jabones pandémicos que nos ha ayudado un poco a recuperar los jabones dispersos geográficamente porque hay jabones de todos lados del mundo que están esperando ser enviados y recogidos entonces hay proyectos de muy bajo presupuesto como ese que nosotros mismos financiamos que tenemos como buenos artistas independientes que elaborar fuera del colectivo también para poder financiar algunas cosas y como dije antes a través de becas e invitaciones directas de instituciones y yo tengo una pregunta para Ilana ¿es Ilana? sí Ilana ¿cómo es la vinculación con otras instituciones como por ejemplo vos mencionaste que trabajaban con biólogos arqueólogos se generan proyectos de investigación se generan proyectos más vinculados tecnológicamente ¿cómo es la vinculación y qué productos generan? me preocupa o me inquieta conocer en esas instituciones que se involucran qué provecho hacen de estos proyectos ¿sí? porque los científicos nos importan muchísimo nos gusta nos interesa este tipo de participaciones pero también necesitamos generar artículos científicos libros capítulos de libros esa es mi pregunta y eso está buenísimo porque para nosotros es importantísimo que el proyecto tenga repercusiones valiosas en todos los que están participando y eso pasa a muchos niveles completamente distintos para cada proyecto en el proyecto de Chicle y Pega por ejemplo en el que participó nos ayudó muchísimo el gobierno de la Ciudad de México para ellos lo que fue significativo fueron los resultados del crecimiento de bacterias para poder fundamentar los números que habían salido de bacterias en sus proyectos de publicidad contra tirar chicles en la calle la verdad es que la formación que tenemos en el colectivo es bastante mixta yo por ejemplo hice un doctorado en sociología entonces tengo una formación académica muy fuerte también y en ese sentido cuando le interesa la contraparte sentarse a hacer un paper por ejemplo o de la experiencia o de los resultados o del proceso depende mucho insisto de cuál es el proyecto pues estamos nosotros muy dispuestos a colaborar de tal forma que el resultado no sea solamente un proyecto artístico sino que también pueda tener repercusiones en otras áreas del conocimiento o del saber o del hacer entonces pero creo que una de las cosas fundamentales ahí también es que no llegamos con un proyecto cerrado no llegamos y decimos a ver esto es lo que tenemos y esto es lo que queremos hacer nos ayudas sino que más bien llegamos con un objeto que nos parece interesante a partir de ese objeto empezamos a desdoblar sus posibilidades iniciales y a partir de ahí contactamos especialistas o instituciones les planteamos tenemos somos artistas tenemos este objeto que queremos con el que queremos trabajar nos interesa tu perspectiva por A, B, C o D porque hacemos un estudio previo de quienes contactamos muchísimas veces nos mandan a volar y nos dicen ah sí, sí, sí estos locos y muchas otras veces les interesa y entonces nos reunimos y una de las cosas que ha vuelto loco a muchos de nuestros colaboradores a largo plazo científicos en un inicio fue bueno y cuál es el objetivo del proyecto nos preguntan a cuya respuesta siempre damos es que lo queremos construir con ustedes nosotros no tenemos un objetivo previo eso se trata eso se va a generar con el diálogo que tenemos con ustedes pero cómo quieren hacer un proyecto que no tiene un objetivo decimos bueno sí lo va a tener pero lo va a tener a través de los intereses que ustedes viertan también en el objeto que acabamos de encontrar y creo que eso hace que la experiencia y el proceso sea mucho más valioso para todos los que se involucran porque no estamos llegando con nada más un requerimiento técnico para solucionar la idea que tenemos sino más bien se plantea desde un principio axiomático que genera una problemática en común y que puede tener resultados muy diversos nosotros siempre acabamos con un proyecto artístico evidentemente porque somos un colectivo inserto nuestra especialidad tiene que ver con una traducción visual por lo general o instalativa pero también insisto pues tenemos por ahí varios papers que escribimos de manera individual o colectiva para distintos proyectos o libros y digamos que eso es importante sentarnos a hablar sobre cuáles son las expectativas de todos los participantes y poder en medida de lo posible cumplirlas no sé si contesté excelente más que bien me contestaste conozco algunos proyectos de interacción de artistas con museos y me parecen tan productivos más que nada por la interacción por la conjunción de los intereses que la verdad es que me me pareció muy muy bueno bueno vamos a hacer un cierre que ya nos pasamos al final siempre uno se queda charlando más pero bueno está buenísimo porque había mucho para contar mucho para preguntar mucho para seguir intercambiando esto es lo que comentaba Ilana de nuevo digo es como es un poco el hilo conductor de esta charla esto de crear con el otro no para el otro de involucrarlo así que bueno y esto de bueno el año que viene probablemente tengamos que seguir para la virtualidad de alguna manera mixta y el año que viene y yo creo que más adelante también o sea es algo que viene para acompañar las prácticas cotidianas así que y profesionales ¿no? bueno que no queda más que agradecerles por un lado a bueno a Fernando Jessica María José Ilana a toda la gente de Wikimedia Chile y México que también estuvo colaborando con los encuentros que están de hecho algunos están conectados bueno Mauricio que está por ahí gracias por el apoyo técnico y bueno gracias a todos los participantes que estuvieron del otro lado espero que realmente que bueno les haya servido que haya circulado un conocimiento diverso además una diversidad de expresiones desde los museos del lado más científico bueno la exposición de Ilana que me parece que todos nos quedamos fascinados así que de nuevo gracias y la semana que viene el lunes tenemos otra charla más yo voy a estar seguramente enviando mail así que nos veremos por allí nuevamente bueno gracias si quieren decir algo los invitados bienvenidos sean los los expositores y ya cerramos pero bueno gracias pues nada yo quiero agradecer muchísimo quedo muy nutrida y muy inspirada va a ser un día muy lleno de energía por acá en México y muchísimas gracias a todos y a todas las que estuvieron conectados y a los que presentaron que fue buenísimo escucharlos muchas gracias también por la invitación y felicitaciones Ilana muy estimulante tu trabajo y Fernando desde otra vereda precioso como todos concluimos en esa en esa co-creación un abrazo a todos y a los que nos acompañaron hoy día muchas gracias gracias nos vemos gracias gracias